Deportes Linares saldrá nuevamente a la cancha para dar término como corresponde a una temporada que inició llena de ilusiones y aspiraciones, pero que poco a poco se fue desinflando con el correr de los días. Sí, fue difícil el fin de semana, fue difícil el post del resultado, porque por el objetivo por el cual habíamos venido de poder salvar al equipo deportivamente, no nos alcanzó y en un partido tiramos por la bordo un poco todo el trabajo que habíamos hecho, todo el sacrificio que habíamos hecho de remontar y perseguir para mantenernos hasta la última fecha con esa posibilidad deportivamente de salvarnos. Y genera tristeza para todos, absolutamente todo, y fue un golpe tremendamente duro, porque no esperábamos perder el partido, no porque Iberia fue ese último, no porque en teoría también estaba descendido en momentos que nosotros deportivamente, sino porque creíamos que veníamos bien, creíamos que veníamos con tres partidos sólidos en el juego, en resultados, en arco en cero, rendimientos individuales que habían subido, y que lamentablemente en este partido nos complicamos absolutamente solos, porque volvemos a hablar un poco siempre de lo mismo. Si yo hubiese visto que Iberia era superado a nosotros y digo, bueno, no hay nada que hacer y felicitamos al rival, pero todos los jueves fueron un error nuestro. El compromiso es con el equipo, los hinchas, los socios, la comunidad en general, que vibró con cada uno de los triunfos y lloró cada una de las derrotas. Tenemos que mirar adelante y tenemos que tener esa vergüenza deportiva para afrontar el último partido, necesitamos terminar de la mejor forma posible el partido, por eso le hemos dado hincapié en levantar el equipo y seguir estando bien, por más que cueste, pero es nuestra tarea, es nuestra misión, es nuestro objetivo terminar de la mejor forma posible, ojalá con resultados favorables el día sábado en Rengo. El sentir se nota al interior del equipo, la pena inunda a los jugadores que no pudieron dar vuelta a los malos resultados de Arrastre, pero es necesario dar la cara como corresponde en la cancha. Como lo habíamos dicho, hace tres semanas, cuatro semanas atrás, para todo el mundo el equipo estaba descendido ya hace mucho rato, logramos dar un vuelco un poco a esas situaciones, con resultados habíamos conseguido siete puntos de nueve, de los tres partidos teníamos cero gol en contra, el equipo había mostrado una solidez también defensiva importante, teníamos una linda oportunidad en nuestro estadio, en nuestro último partido, con nuestra gente, de poder ganar el partido y mantenernos ahí. Hubiésemos llegado, como se ve los resultados, hubiésemos llegado hasta la última fecha, con el mismo lugar en la tabla del resultado que teníamos hasta la penúltima fecha, porque Real San Juega había ganado. Pero bueno, duele mucho, duele mucho la forma como se dio, los errores que cometimos, por los cuales lo ganaron, porque no fue un gran partido de Iberia. Deportes Linares es sinónimo de alegría y orgullo para toda una comuna que festeja sus logros y ha derramado lágrimas en cada derrota. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!